Hoy, 15 de febrero de 2016, bienvenidos a una nueva edición de ByteNews que hoy nos acerca los siguientes titulares. Howard gana la Clásica de Almería. El Open de España de ultramaratón para José Luis Gómez Miranda. La Copa Catalana Internacional alcanza las 15 ediciones. El 23º descenso de San Andréu de la Barca en marzo. El corredor australiano Lake Howard del Ian Ciclin ha sido el ganador de una Clásica de Almería marcada por el fuerte viento que obligó a suspender el recorrido habitual tras recorrer 40 kilómetros y dejarlo en un criterium en las calles de Roqueta de Mar con 7 vueltas a un circuito para totalizar 21 kilómetros. Y aunque todo hacía indicar que en esas circunstancias habría un sprint masivo, el fuerte viento dejaba una llegada reducida en la que el australiano superaba a Alexei Chachensky del Catusa y a su compañero Alexin Saramonts, con José Joaquín Rojas del Movistar X como mejor español a 11. José Luis Gómez Miranda de Thomas Bell's Cannondale ha sido el ganador de la primera prueba del Open de España de Ultramaratón en la ciudad de Lleida, disputada finalmente sobre 94 kilómetros. El soriano superaba el meta al vigente campeón Jesús del Nero del Megamo que llegaba a 10.49. A Guillén Muñoz también del Thomas Bell's Cannondale y al campeón de España Brendan Marquette del Galician & Bici Scott que se dían 11.23 y 15.48 segundos respectivamente. Bikers de más de 40 nacionalidades han participado durante los 15 años de historia del certamen. La Copa Catalana Internacional de BTT Biking Point 2016 contará con 6 pruebas y comenzará el 13 de marzo con la carrera más esperada para los amantes del mejor XCO, la CCI de Bañolés de categoría UCI C1 donde ya está confirmada la presencia de José Antonio Hormida y de Julian Absalon que muy probablemente librarán su última batalla como ciclistas élite en el Parc de la Draga. Más de 300 bikers ya se han preinscrito a la primera cita y donde se darán cita a los mejores equipos españoles y franceses. Después del gran éxito de la edición anterior, el ya clásico descenso de San Andrés de la Barca vuelve a calentar motores para ofrecer uno de los mayores espectáculos de la temporada siendo de nuevo la prueba inaugural del Open de España 2016. Gracias a la gran experiencia del Patronato Municipal de Deportes, del Motoclub San Andréu de la Barca y de Ons Bicis y como siempre haciendo gala de una lista de invitados de alto standing incluyendo varios equipos de la Copa del Mundo. Esta 23 edición superará todas las expectativas. Así, el fin de semana del 12 y 13 de marzo arranca la temporada 2016 con el clásico descenso de San Andrés de la Barca. Hasta aquí las noticias de hoy, solo me queda despedirme y recordaros que os volveremos a acercar toda la actualidad del mundo de las dos ruedas en una nueva edición de Byte News, aquí en veoplanet.com. Que paséis un buen día y nos vemos.